En el Bicentenario de Nuestra Independencia, la Escuela de Estudios Generales de nuestra universidad se ha sumado a la reflexión nacional con una serie de exposiciones temáticas y recursos pedagógicos que buscan aportar a la discusión nacional sobre un proceso histórico marcado por las contradicciones políticas, los olvidos y la construcción de mitos. El proyecto hacia el Bicentenario de la Independencia de Centroamérica y Costa Rica es ejecutado por la Escuela de Estudios Generales con el trabajo conjunto de la UCR, el Museo Casa del Bollero, el Instituto Nacional de Aprendizaje, los Museos del Banco Central, el Sistema Nacional de Bibliotecas y el Museo Nacional. El proyecto incluye tres exhibiciones tituladas Las Flores del 15 de Septiembre, Entre Mares y Volcanes y Blanco, Azul y Rojo 1821-2021 que se exhiben en la Biblioteca Nacional, los Museos del Banco Central y el Museo Nacional, respectivamente. Uno de los recursos de este proyecto que usted puede consultar es el curso virtual Viva la Independencia 1821-2021, un instrumento de aprendizaje autónomo que le permitirá la comprensión de las bases históricas de la Organización Política de Centroamérica. Usted puede encontrar este recurso en la plataforma de Guías Virtuales del INAH.